Pedaleando voy para Cana Gloria a Dios, pedaleando voy para Cana Si usted no va, yo le invito a ir Gloria a Dios, pedaleando voy para Cana Al venir Jesús, yo me voy con él Gloria a Dios, pedaleando voy para Cana Tengo paz como un río, paz como un río Tengo paz como un río en mi corazón Tengo paz como un río, tengo paz como un río en mi corazón Yo amo a Jesús, Él me ama a mí Yo amo a Jesús, Él me ama a mí Él cada día cuida de mí Cuida de mí en el Calvario, de monstruoso amor Tengo paz como un río, paz como un río Tengo paz como un río, tengo paz como un río en mi corazón Yo amo a Jesús, Él me ama a mí Yo amo a Jesús, Él me ama a mí Él cada día cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí En el Calvario, de monstruoso amor Amén 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 Gracias.